La entrega inaugural de la serie de boxeo Ring City desde NBC Sports Network continuó según lo estipulado, aunque no sin tener que superar la adversidad y la controversia luego de evitar lo sucedido con el evento principal programado para la noche de miércoles después de que se descubrió que se quitó el acolchado de un par de guantes asignados al mexicano Miguel Romano. El problema fue descubierto por Bobby Benton, entrenador en jefe de Osheki Foster, rival de Romano, luego de inspeccionar los guantes del oponente tras el pesaje previo a la contienda. No estoy seguro de quién tiene la culpa, los guantes de boxeo Reyes o Team Romano, pero los guantes que enviaron no tenían nada de relleno. No dejaré que engañen a mis luchadores, la seguridad del boxeador es lo que siempre dicen, pero siempre es lo último que se aplica, reveló Benton a través de sus redes sociales. El hecho, que fue revelado por primera vez por Jonathan Leir de Ringwalk Podcast, llamó la atención de la Comisión Atletica del Estado de California, que supervisa el evento televisado en el Wheel Card Boxing Gym de Los Ángeles. Posteriormente, la comisión confiscó los guantes, junto con el par de respaldo que los acompañaba, como medida de precaución y parecían libres de manipulación. Finalmente, la contienda se llevó a cabo y el mexicano de 35 años de edad cayó por knockout en el noveno asalto de la contienda, perdiendo así la oportunidad de quedarse con el título plata del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superpluma, y todavía es incierta la sanción que pueda tener Romano por este hecho.